Bienvenidos a nuestro video de curiosidades sobre caballos. Los caballos son animales majestuosos y fascinantes que han sido parte de la vida humana desde hace milenios. En este video, te contaremos algunas curiosidades interesantes sobre estos hermosos animales. El caballo más alto registrado en la historia fue un semental belga llamado Beekjek, que medía 2,10 metros de altura. Eso es más alto que la mayoría de las personas. El caballo más pequeño registrado. Por otro lado, el caballo más pequeño registrado en la historia es un Pounifalebele llamado Sambeline, que mide sólo 44 centímetros de altura. Los caballos pueden dormir de pie. A diferencia de los humanos, los caballos pueden dormir tanto de pie como tumbados. Cuando duermen de pie, utilizan una técnica llamada bloqueo de rodilla, en la que bloquean la articulación de la rodilla para mantenerse erguidos. Los caballos tienen una memoria excepcional, lo que significa que pueden recordar a personas y lugares incluso después de varios años. Los caballos pueden comunicarse con otros caballos y con los humanos a través de su lenguaje corporal. Por ejemplo, si un caballo mueve las orejas hacia adelante y pone la cabeza baja, está mostrando curiosidad. Si agita la cola rápidamente, puede estar indicando que está enojado. Los caballos pueden ser zurdos o diestros. Al igual que los humanos, los caballos pueden tener preferencia por un lado u otro. Algunos caballos son zurdos, mientras que otros son diestros. Los caballos son animales muy rápidos y pueden alcanzar velocidades de hasta 88 kilómetros por hora. El caballo más rápido registrado en la historia es una yegua llamada Wenningru, que corrió 402 metros en 20,8 segundos. La edad de los caballos se mide en años equinos. Los caballos tienen una vida útil promedio de 25 a 30 años, y su edad se mide en años equinos, que equivalen a 3 años humanos. Por lo tanto, un caballo de 10 años tendría 30 años humanos. La visión de los caballos es diferente a la de los humanos. Los ojos de los caballos están ubicados en los lados de su cabeza, lo que les permite tener un campo visual más amplio que los humanos. Sin embargo, su visión central es menos aguda que la de los humanos. Los caballos pueden ver en color. Aunque se cree que los caballos solo pueden ver en blanco y negro, en realidad pueden distinguir entre ciertos colores, especialmente los tonos de verde y azul. Los caballos tienen una excelente capacidad de aprendizaje. Los caballos son animales muy inteligentes y tienen una gran capacidad de aprendizaje. Pueden aprender nuevos trucos y habilidades rápidamente y se adaptan bien a diferentes situaciones y entornos. Los caballos tienen una memoria excepcional y pueden recordar personas, lugares y experiencias durante muchos años. Esto les permite reconocer a las personas que han interactuado con ellos en el pasado y recordar situaciones de estrés o peligro. Los caballos son animales sociales y disfrutan de la compañía de otros caballos. En la naturaleza, viven en manadas y establecen jerarquías sociales complejas. Los caballos pueden expresar sus emociones. Los caballos pueden expresar una amplia variedad de emociones a través de su lenguaje corporal y vocalizaciones. Pueden mostrar alegría, miedo, enojo, curiosidad y otros sentimientos. Los caballos son animales muy atléticos y pueden realizar una amplia variedad de actividades físicas, desde carreras hasta saltos y doma. También se utilizan en deportes secuestres como la equitación y el polo. Los caballos tienen dientes que siguen creciendo. Los caballos tienen dientes que crecen continuamente durante toda su vida. Por lo tanto, necesitan masticar constantemente para evitar que sus dientes crezcan demasiado. Los cascos de los caballos están hechos de una proteína dura llamada queratina, que también se encuentra en nuestras uñas y cabello. Los cascos crecen continuamente y necesitan ser recortados regularmente. Los caballos sudan para mantenerse frescos. Los caballos sudan para regular su temperatura corporal y mantenerse frescos durante los días calurosos. Sin embargo, esto también significa que necesitan beber mucha agua para reponer los líquidos que pierden a través del sudor. Los caballos tienen un sentido del olfato muy desarrollado y pueden detectar olores a larga distancia. También pueden identificar a otros caballos por su olor y pueden reconocer a las personas por su aroma. Los caballos necesitan dormir varias horas al día para mantenerse saludables y felices. Sin embargo, como son presas naturales, son capaces de dormir de pie y solo se acuestan cuando se sienten seguros. Los caballos pueden comunicarse con sus oídos. Los caballos pueden comunicar una amplia gama de emociones y estados de ánimo a través del movimiento de sus oídos. Si un caballo mueve sus oídos hacia adelante, significa que está interesado o alerta, mientras que si los mueve hacia atrás, puede estar enojado o incómodo. Los caballos son capaces de detectar y responder a las emociones humanas y pueden ser muy sensibles a las emociones de sus jinetes y cuidadores. De hecho, se ha demostrado que los caballos pueden ayudar a mejorar el bienestar emocional de las personas a través de terapias asistidas con caballos. Conclusión Estas son solo algunas de las muchas curiosidades interesantes sobre caballos. Esperamos que hayas disfrutado este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre estos animales maravillosos. Gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!